de la edición de hoy de Tiempo Extra que a través de COS y ya en breve a través de RPC Radio lunes 18 de diciembre metidos ya de lleno en la antesala de la Navidad de la Noche Buena estamos aquí saludos también ya a todos en radio ¿no? mi estimado Alberto Flores ¿qué tal? Alberto Flores el nombre de la chorrera si todavía no estamos en radio pero ya en breve vamos a estar en radio para estar conversando también de todo lo que acontece en el mundo de los deportes tanto a nivel nacional como a nivel internacional hoy también vamos a tener invitados sobre el deporte en Colón es la información que me deja David Samuño Garay que se nos fue de vacaciones David pero aquí quedamos para seguir compartiendo con ustedes toda la información deportiva ahora sí estamos en RPC Radio para Tiempo Extra del día de hoy hoy con Alberto Flores ¿se fue a día de vacaciones Alberto? ¿no? ah ok listo no estaba hoy nuestra compañera David Gallardo Alberto Flores que es de la chorrera la chorrera tuvo su desfile de Navidad el día sábado ¿verdad? y fueron bonitas las imágenes del CAI cuando lo pasearon en ese autobús descapotable dos pisos impresionante la verdad que nos alegró mucho del tema deportivo el tema de que ese recibimiento que coincidió para esta época navideña así es que me parece que enhorabuena para ellos muy positivo, merecido, creo que CAI sin duda alguna fue el equipo del año en el fútbol nacional en la LPF así es que de eso estaremos hablando tema caliente con lo de la sanción a Felipe Baloy enérgica la sanción a Felipe Baloy lo estaremos conversando más adelante vamos a estar compartiéndolo acá y pidiéndome su opinión si está de acuerdo si le parece muy excesiva he visto incluso comentarios que a algunos le pedían más eso lo estaremos hablando más adelante una nueva jornada de la NFL que se juega yo aquí anticipaba en el mes de octubre yo no me denomino erudito como mis compañeros sí pero en el mes de octubre le decían los piques ahí está en pantalla una imagen de lo que fue la celebración de CAI en la Chorrera apoteósica desfile de la Chorrera navideño tremenda parada sin duda una para mí de las mejores porque tienen de las mejores bandas musicales escolares del país y ahí vemos esa bonita foto que se subió en redes el día sábado con el desfile de navidad y la participación del CAI paseados en un autobús descapotable impresionante los colores y todo eso una felicidad una vez más al CAI por ese gran logro entonces seguimos con el avance en lo que vamos a tener cuando ya está por acá con nosotros nuestro compañero David Andrés Acata decía yo en el mes de octubre por ahí tercera fecha cuarta fecha en los juegos de piques a los que siguen tiempo extra saben que aquí tenemos unos piques picamos los aciertos de la semana yo decía en esa época en ese momento cuando vi que se marca tendencia Acata y Juan Carlos Juve van a pelearse en el primer lugar estamos para fechas que hay de Acata semana que? semana 15 week 15 no? porque si no se molestan los eruditos week 15 y el señor Acata está líder más líder que nunca creo que esta semana le sacaste 3 de ventaja 2 ah bueno 3 en total me parece que 3 3 en total 2 el día tenía uno de diferencia ahí me parece que 3 en total así es que yo creo que eso no va a cambiar y Juan Carlos Juve va a ser segundo lugar la sorpresa lo había dicho que iba a estar en el tercer lugar en ese momento yo estaba ahí como en la morisqueta por el tercer lugar después me fui quedando y Mr. Disciplina Mr. Competencia el CEO de la empresa se está acuerrando en el tercer lugar y yo creo que puede que no lo bajen de ahí puede que no lo bajen de ahí es mi pronóstico creo que así quedaría el podio 1, 2, 3 Zacata voy Zorsat el 1, 2, 3 de los piques de de la de la de tiempo extra de la NFL que más Zacata como fue tu fin de semana? bien me sentiría más cómodo si fueran como 6 piques creo que todavía no es una ventaja no eso no mira tienes 1 o 2 piques de hace como bueno pero es que es difícil es difícil en una semana 2 piques en este caso 1 hay que echarle el ojo al boss pero hemos tenido esta fue la de las pocas semanas donde Juan Carlos y yo tenemos más de 2 piques de diferencia usualmente es 1 o 2 es que eso te digo por eso es así esta semana tuvimos 3 nos llegó temprano la pregunta de 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 Zacata nos llegó temprana vamos a tener invitados así que vamos a salir de la pregunta dentro de pocos prepárate el bumper de de la marquesina del segmento de Zacata es con Willy Alberto no te me asustes Alberto no te me asustes que es con Willy hablaba con Willy se asustó al muchacho que no está diviado y no se me ocurre que no está diviado tembló todo tiembla todo es que es irreemplazable el día Alberto Flores es un muchacho muy disciplinado muy cosas pero es que es irreemplazable si no es comparable si no es comparable como tú como tú desfile de navidad no pude ver nada el de ayer desfile de navidad acá pero me imagino que también estuvo muy bonito así que espero que la gente haya pasado un gran gran domingo un gran fin de semana prenavideño porque ya lo otro es navidad nochebuena es el 24 ¿qué día es? domingo que tienes preparado mira que todavía no he definido nada cuál va a ser el 20 que sería pero algo habrá seguro habrá alguna comidita alguna roca todo eso y lo demás hoy no vamos a comer este navidad no vamos a comer por favor creo que ahí estás cayendo en la redundancia pero si te entiendes si te entiendes bueno viene la pregunta voy a leer por acá la pregunta en breve si si porque vienen invitados viene la gente de Colón me dejó dicho David Samudio David Samudio él es así seguramente los amigos de Colón le pidieron entrevistas a Samudio y lo dejó para que yo lo atendiera porque vienen con temas calientes acá esos temas picantes entonces David los deja para que yo sé que quede como el malo de la película como siempre este yo ni la entiendo pero bueno viene la pregunta ya Willy ya aquí está el segmento pregunta para Zacata pregunta de los oyentes y televidentes de vital importancia que opina Zacata de la separación del conejo malo con Kenny Jamer Kendall 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 Jamer Kendall Jenner ah bueno pero tú también puedes saber un poquito sí pero es que me lo escribieron acá Kendall Jenner y Bad Bunny todo indica que se acabó la relación todo indica todo indica pero han tenido su par de momentos de expresión pública con el básquet sentándose juntos creo que ella estuvo en Coachella cuando él él se presentó así que eso eso fue una señal importante porque llegaba con toda su tropa y la tropa de Kendall Jenner es o sea él es el nivel o sea no hay algo encima por eso o sea es lo más alto que tú puedes llegar tú estás en esa tropa de quién de Kendall Jenner no sé quién pero dale continúa continúa aunque sea disimula pero tengo que ser franco Kendall Jenner es la media hermana de Kim Kardashian ¿qué criticamos nosotros aquí cuando nos lo ha parecido? tú criticas eso y criticas a los demás cuando dicen que bueno no saben nada y se van a hacer otra cosa entonces estoy siendo honesto contigo no es mi ambiente no 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 pero es que ahí tú quieres caer en una cosa que no es una cosa es estar informado otra cosa es ser referente en este caso en este caso no estoy informado de Kendall Jenner es la media hermana de Kim Kardashian tú tienes que saber eso por cultura general sé que existe Kim Kardashian y las otras no sé cómo se llama Kim, Khloe, Kourtney no sé yo no 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 Kylie la hermana menor ok y entonces qué pasó con Bad Bunny bueno se acabó parece que se acabó el amor Vidal pero nada una relación bastante interesante porque era un mundo distinto ¿cómo lo ves tú? te parece mira me parecía que era una relación real me parecía dentro de todo hay amor de verdad me parecía que era una relación ¿cuáles no tienen amor de verdad? ¿conoces alguna? sí por supuesto por supuesto ¿reales acá? no pero esta es otra esta no es esa no es Kendall Jenner no me está no es ah pero qué pasa Willy está metiendo el lío a la gente Willy Willy tampoco sabe no pero el que sabe hay que saber Vidal mira también hay otra pregunta de otro televidente oyente dice ¿qué opina Zacata? a la cosa de la tiradera entre Anuel y Arcángel eso está fuerte Vidal lo que pasó eso está fuerte lo que me da risa es que agarran agarran la época agarran la época para soltar fuego sí verdad que debe ser eso es para enero hermano pero eso también tiene su eso tiene su arte pero que se tiraron a Anuel y Arcángel Zacata el ultra no a lo que no estamos a tanto pues mira más es que hay fuego del lado y del lado Vidal ok no sé quién es el bueno no sé quién es el malo ahí siento que sigo claridad pero yo nada más sé que va a track va a track viene dispara allá dispara acá de todo y uno se encendera un poquito hasta ahí no sé si tiene algún otro tema no ya 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 el programa no puede ser entero a mí me pasó algo el fin de semana puedes crear tu podcast Zacata y responde las preguntas de la gente que había algo que me salía a cada ratito cada 3-4 post ahí está mira la lechita Vidal ¿qué pasa Zacata? estamos serios pero que una mamadera una mamadera tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes lo que te ¿qué significa eso? ¿pero qué significa eso? no yo no sé ahora no sabes pero tú sabes por qué te incomodas que aquí aguanta este señor Dios mío vamos a hacer la pausa Willy no espérate espérate lo estoy mandando a Willy también porque vienen los invitados vienen los invitados y no quiero después estar acordando los invitados ok pues si le vas a chazar a Willy también se la mandó un poquito tarde también fallé yo de mi parte quería hacer la mención quería hacer la mención te mandé varias fotos y un vídeo Willy para ver qué tan rápido eres tú te vendo como el mejor productor del país bueno era el 2 el 1 era José Ábrego pero creo que José está como en el tibia una cosa así meditando levitando porque nadie nadie lo localiza nadie no responde mensaje nadie ayer Zacata muy temprano en la mañana estuvimos en las Santas Reyes 2023 ¿quiénes son? estuvimos estuve yo bueno estuvieron como dos mil y algo corredores presentes por allá ahora a mí me gusta hablar mucho en singular yo sé que tú siempre dices ah pero a mí me gusta hablar mucho en singular me gusta hablar porque me enreda me enreda entonces bonita actividad tremendo evento me gustó mucho se notaba mucha alegría mucho entusiasmo buena mañana eso sí después de las 8 ya el sol estaba en su punto y sí creo que se convierte en la carrera temática la mejor carrera temática del país sin duda alguna me parece a mí Santa Reyes es un evento un evento individual o sea felicidades a espérate por ejemplo la gente en la meta está cool que la gente o sea yo sé que hay gente que se toma en serio me parece perfecto creo que creo que está para para todo el mundo en ese aspecto no me quieres mencionar pero me imagino que te tienen ah estuviste ahí pero yo estuve ahí y me viste pero no me quieres mencionar no tengo ningún problema yo sé que te manejas bajo otros intereses y que no te dejan a veces decir esas cosas ¿quién no me deja para ir? la gente de tu círculo pero sí yo también estuve estuve temprano con Maciel y los pelados y de verdad que nos divertimos nos divertimos bastante empezó el día con esa actividad y tú ves la cantidad de gente la gente como que se divierte o sea va realmente con exacto la gente no no está pensando algunos están pensando en el tiempo lo más acérrimo está bien está perfecto porque también el track es agradable claro pero la mayoría va en son de diversión de pasarla bien de cumplir el tema navideño ahí tenemos más fotos por ahí hay una última que te mandé también Willy la familia Pitufo la familia Pitufo fue sensación 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 los premiaron y todo también hubo la familia Palencia que siempre están entre los entre los galardonados que fueron vestidos de foquitos de navidad eran eran foquitos eran foquitos ah yo pensé que eran como los adornos del árbol ah bueno sí foquitos adornos del árbol era como que ese tema así como el tema de bombones y lo otro siempre muy temático así es que felicidades al amigo Iván Rodríguez que es de Sporn Hell y también Fernando Revuelta siempre Ronnie o sea uno pensaría esto puede ser hasta más grande y todo pero quizás perdería la escencia si se vuelve más grande creo que el hecho de que sea yo no quisiera nunca que la sacaran de Clayton creo que una vez le hicieron y Santa Costera y ah no yo tampoco tiene que ser Clayton bueno el clima nosotros no acompaña mucho pero yo hasta hasta la pasaría que arranque a las 6 y media por ejemplo no sé si es muy temprano y de repente la gente va a llegar muy tarde pero por el tema a mí me costó por el tema de los pelados yo digo por el tema del clima en el sentido de que como la gente va con muchos atuendos algunos van maquillados entonces entre más frescos me parece que es mejor el gris la votó el que estaba vestido el gris la votó también estaba el señor Scrooge ahí está los manes ah esta sacata como a 100 bien 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 te costó te costó llegar en punto porque los pelados los pelados y entonces ya cuando se llena los parques tienes que ir más lejos y es más complicado pide la caminada para acá bajarlo todo eso felicidad a la gente de Sport Angel y su carrera de Santa Revin ahora si vamos a hacer la primera pausa vamos a tener invitados de Colón no Willy Rodríguez no vamos a tener dirigentes deportivos de Colón aquí está el video sacata ahí está la salida la salida fueron como dos minutos de salida masiva después ya empezó más baja más baja porque eran más de dos mil corredores los que estuvieron ahí vamos a tener dirigentes deportivos de Colón que nos vienen a hablar de la realidad de lo que pasa en Colón sacata así que pausa y regresamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! Muy ligado al fútbol durante mucho tiempo Y también el profesor Rolando Duncan Que nos va a hablar un poquito de la realidad Del deporte coloneso Que imagino que no debe ser nada buena Al menos a nivel de estructura Talento siempre debe estar Pero a nivel de estructura la cosa se nos complica mucho Señor Duncan, empezamos con usted Bueno, empezamos con el señor Cabezal Ok, buenas tardes Directo al micrófono, por favor Buenas tardes Gracias a la televisora y a la radio Por la entrevista que nos dan Nuestra inquietud es principalmente Que sabemos que acabamos de salir De un problema de huelga De treinta y pico de días Y queremos que O consideramos que debemos retomar Lo que tenemos pendiente En cuanto a estadios se refiere en Colón Y principalmente en béisbol En el Mariano Gula Que tuvimos una Dos reuniones Con el director de PAN Deporte Con el actual Arce o con Brands Con el actual Nunca hablamos con Brands Nunca hablamos con Brands En todo el tiempo que estuvo Brands Brands nunca Con Cerda sí, pero con Brands no Ok Nunca lo tomó en cuenta Con Cerda que no tenía mucho No tenía nada Poder de decisión Estaba ahí pero no estaba Cerda De las cosas como son Sacate Además creo que Brands Se tiró más bien Para el lado político Pero el señor Arce El señor Prácticamente me escribe Todos los días Es buena gente La familia Arce Es deportista Conozco al hermano Conozco al papá Y lastimosamente El tiempo que se nos dio Para la construcción Del estadio Mariano Gula No cogió su curso ¿Cuántos años van ya de para? Eso es hace años Lastimosamente La persona que Decidió Tomar ¿Un cinco? ¿Un seis? ¿Cuánta por ahí? Por ahí Yo me acuerdo Así haciendo Abusando de mi memoria Que no es la mejor Que uno de los últimos Si no fue el último O uno de los últimos Fue el primer título De Colón En estos últimos años O sea obviamente No el reciente Sino el que fue antes de ese Que jugó Filipe Rosemena De Los Santos Allá Jugó David Romero Que ellos Ganaron ese título Pero eso hace ya Eso hace ya Como cinco o seis años De eso Lastimosamente Lo que acaba de decir Es lo que nos tiene preocupado Porque no estamos Jugando en casa Estamos jugando en carretera Estamos jugando Con unos muchachos Que se están cansando demasiado Tanto en la juvenil Como en la mayor Y entonces La afición No puede disfrutar De esa victoria Que nosotros O los muchachos Nos dan a nosotros En los partidos Lastimosamente También podemos decir Que En el interior Se han construido Muchos Muchos coliseos Sin tomar en cuenta La gran cantidad De deportistas Que ha dado Colón En todos los deportes En todos los deportes Y tomando en cuenta La primera De la medalla Olímpica Que dio Saladino A Colón Así que Nosotros Que irónicamente Y siempre lo he dicho Y siempre lo recalco Cuando Saladino Ganó la medalla De oro Hubo una Todo una Guau Y yo pensé Que no iban a competir En potencia centroamericana En atletismo Con la emoción Que había Y todo el mundo Quería hacer lo manejo Saladino Y aquí Ahí hay todas las empresas Y seguimos Sin pistas atléticas Adecuadas La de Colón No sirve para nada Y el Romero Fernández Ya hay que hacerla Nuevamente Porque su Creo que su licencia Por la IAF Ya está Caducada Entonces Nos volvemos Como siempre Moda del momento ¿No? Sí Voy a hacer un pantallazo De cómo están las condiciones Ahora mismo De los Adelante Adelante Por ejemplo Como ya mencionó El compañero En Mariano Bula No tiene fecha todavía Nosotros hemos ido allá Por cierto Una vez fuimos Y no nos daban entrar O sea No cualquiera Que puede entrar A ver cómo van las condiciones De las gradas Que están ahí Y entonces Vemos Como yo Después de la cuestión De la pandemia Y del parto Está igual Entonces También Te podría decir Sobre El Jaime Vélez El Jaime Vélez Donde se juega Sobol Que supuestamente Se iban a construir Desde el tiempo Del señor Cerda Con presupuesto Y todo Se iban a construir El Armando Deili El Mariano Bula Y el Jaime Vélez Y el Jaime Vélez Ni siquiera Nada Nada No han empezado A construir nada El Mariano Bula Como te expliqué Y el Armando Deili Hicimos recorrido Tomamos fotos Y todo La estructura Los signos Una porquería También En Espinar Hay una En Espinar Hay un Donde quedaba O sea Antes Enfrente De la Donde quedaba La Gobernación Hay una Hay una Cancha ahí Que muy bien Se puede construir Una pista De atletismo Y un cuadro de fútbol Porque mientras Se está Arreglando Por ejemplo Supuestamente Vamos a decir El Armando Deili Pero es que no han Ni empezado A construir El Armando Deili O sea Está lo mismo Así que También Por ejemplo En El Panamá Brown Que fue otro Cuando estaba El señor Cerda Y aparte Muchos Nos han prometido Que El Panamá Brown Lo van a tumbar Si he escuchado Eso hace Mucho tiempo Ahora mismo Si usted llega A la Arena Colón Está bonito Pintado Y todo Pero es solamente Como para que la gente Vea Pero dentro Está podido Todo Todo Cualquier momento Se puede caer Así que entonces También Tenemos El complot deportivo En Margarita Que lo Está También está En malas condiciones Sí Malísima Sí Yo vivo En Margarita Malísima Yo vivo A menos De 300 metros De la cancha Esa Y eso No ¿Dónde es que Practica Te acuerdas Zacata Que siempre Hipólito El cuadro Pequeñas Lidas Que es el único Que tiene Que un cuadro Pequeñas Lidas Es el de Margarita Pero lo que pasa No quería tocar Ese tema Porque ya Estoy viendo Que el 4 Va a comenzar La juvenil Ah es correcto Pero yo si tenía Hace meses Pensado Decir que La liga Provincial De béisbol Debió haber Practicado En un área Que se llama Escobal Y un área Que se llama Salamanca Donde ellos Podían haber Hecho algún Tipo de liga Y sacar La selección Porque Ustedes deben Saber Como conocedores Del deporte Que la regla De PANDeporte Dicen claramente Que la liga Que no hace liga No puede participar Pero Colón Es algo al revés En Colón Se hace liga Se hace en Picasay Y de esos Picasay Salen las selecciones Y O sea Ni siquiera Nosotros Vamos a ir Traernos En una liga Para sacar Selecciones Entonces Lo que dijo Antes Acerca del caso De De Armando Deli Valdés Yo tomo Una fotografía Pero Prefiero Guardámelas Por el óxido Si Estuve ahí La semana pasada Se está jugando Nacional Es horrible Prácticamente Las líneas De la pista Atletismo Ni se ven No Eso no existe No La pista Atletismo No existe O sea No se puede No se puede Praticar nada O sea Es un peligro Para cualquier atleta Pero aún así Aún así Hay práctica La Sí Y lastimosamente Romantizamos Hacemos Como que Wow Mira todo lo que Tiene que hacer Para superarse El atleta Pero en verdad Eso no son Condiciones Para nadie Y tú sabes Que lo tiste De eso Que ahí también Pratican Los discapacitados Y una vez Cuando estaba chico Yo me acuerdo bien Tenía como 12, 13 años Yo recibí Un balonazo Que me dio mareado Imagínate Un atleta Que Lo golpeen En que no va a quedar En nada Las promesas Que tenemos No tienen O sea El compañero Dijo Enlante Algo Que ya lo hemos vendido Inclusive Hablamos con Con este señor De Alianza Que fue director Del Pande Cárdenas Cárdenas Hablamos con Bob Arango Y hablamos con Otro de ellos Y le dijimos Que esa cancha Que está al frente De la antigua Gobernación Es una cancha Reglamentaria De fútbol Con césped Y todo Y ahí se puede Hacer un óvalo Para que se pueda Practicar Atletismo Pero nadie O sea Peor que eso En Colón No se ha inaugurado Una cancha deportiva Del año De la luz Hace buen rato Que no se inaugura Una cancha deportiva No sé Nosotros Es lo que nos trae A nosotros acá Para que nosotros Queremos No solamente Hablar Como dijo El compañero Nosotros queremos Que usted Mandara un Emisario Con cámara Y todo Para que vean El servicio Del Jaime Vélez El compañero fue Diga Hacer sus necesidades Allá Y yo Lo mío Me imagino Ya me imagino A orinar Sí, sí, sí Lo que sea No, yo les entiendo Y puedo también Entender su nivel De frustración Que es la que vivimos Todos los que estamos En el tema del deporte Y tendría que decir Que este programa Ya lo hemos hecho De manifestar La situación Pero no hay voluntad Ni este gobierno Ni el anterior Ni el anterior Y ningún gobierno En estos tiempos Modernos Del deporte Y es una pena Es una lástima Porque Colón Por algo En sus genes En su ADN El atleta colorense Es brillante Es bueno Ahí Entonces ¿Qué ánimo Tiene un chico De atletismo? De que yo quiero Ser atleta Yo quiero ser Como Irving Saladino Yo quiero ser Como Alonso Edouard Yo quiero ser Como este y el otro Si entrenas En un lugar Donde no te llama La atención Entrenar Un lugar deprimente Un lugar donde No tienes donde cambiarte Un lugar donde Los baños están Ediendo Porque no hay mantenimiento Y todas esas cosas Baloncesto ¿Cuántos jugadores Bueno no puede haber Baloncesto en Colón ¿Verdad? Pero ¿Dónde los juegan? En canchitas Mira O sea No hay una estructura Deportiva Que te invite Que invite a los chicos A los adolescentes A los jóvenes Vamos a hacer deporte Porque aquí hay futuro Aquí hay esto Me puedo convertir Puedo darme una beca No Entonces por eso Es que Muchos jóvenes Zacata Amigos aquí presentes Eligen el camino más fácil Que ya sabemos Cuál es el camino más fácil Quedan involucrados En el grupo Y cosas En ese tema Pero Pero Gran parte de la culpa Es del gobierno Que no atiende O que no le da Las facilidades A los jóvenes A las comunidades A los pueblos A los barrios Para que Se practique deporte Y no solamente En un estadio bueno Y grande Sino en las diferentes comunidades Uno va para allá Yo siempre en conjunto Costa Riva Es para allá Por todo Uno ve los diferentes Campos En el camino Los domingos llenos Gente jugando Son gol Pero son campos Son campos de birria Son campos Que si hubiese La famosa ¿Cómo que se llama? La junta comunal Que hubo esto Partido discrecional No, no es la discrecional Es la otra Descentralización Si la descentralización Lo usaran de verdad Para la descentralización Esos barrios Tuvieran Su buen campo De juego Su buen complejo Deportivo Con gente Que lo administre Que lo cuide Pero no hay voluntad Lamentablemente es así Ni de este gobierno PRD Ni el pasado gobierno Panamanista Ni el que anterior Que fue Cambio democrático Y ahora ellos son RM Ni después tira para atrás PRD Ni no, o sea No, nadie, nadie Ninguno se salva Ninguno se salva Porque Armando Deli Valdez Que no lo hicieron Ey, si vas a hacer un estadio Armando Deli Valdez Un estadio bonito Ni siquiera lo han inaugurado A un estadio bueno No, un cuadro con una grada Allá arriba Es que eso son los cumplidos Deportivos que saben Aquí en Panamá Y ellos lo han cumplido Con compromiso Porque ese cuadro Este es la universidad Exacto Y el compromiso que era Que el gobierno Construía parte de la grada Y la segunda parte de la grada Para completar los 5 mil Fanáticos que deben existir Para que se puedan hacer Huevos internacionales Los tenían que hacer Los equipos que juegan ahí Y en la segunda parte Se iban a hacer unos salones De educación física Nada El otro día hubo Todo queda varado Y lo que hay que ver si Cuando hacen esos presupuestos Las licitaciones Se dicen que se va a hacer tanto Pero no se termina haciendo Pero cuando Pero no se se cobra igual Tenemos que hacer una pausa Debo nada más Una última reflexión Para seguir conversando un poco Y también escuchar Lo que ustedes proponen También Como dirigentes Como dicen allá Lo irrisorio de esto Se acata es que Empezaron a volarse Todos los cuadros De grama natural Y los convertieron Todos en grama artificial Porque supuestamente La grama artificial Duraba más Y permitía Mejor mantenimiento La ponen Y más nunca La dan mantenimiento Hasta que se desbarate Entonces tienen que cerrar Nuevamente el estadio Para poner otra Nueva grama Entonces lo que crea esto Por ejemplo Como el Armando Olivalde Que ya está cerrado Y hay que cerrarlos todos Ahora mismo No hay ningún estadio Y sin luces No hay ningún estadio Que tenga la grama artificial En una condición decente Pero bueno Vamos a hacer la pausa Willy Y volvemos con Con más de los amigos De Colón Que están por acá Aprovechando los micrófonos De tiempo extra Para dar a conocer La realidad De la estructura deportiva En Colón Y ya pronto ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué tienen que decirle En este momento A las autoridades Del deporte O las autoridades Nacionales Que son las que pueden Hacer algo Por Colón Bueno yo creo Que debemos Tomar Los semilleros De Colón Porque nosotros Lo que queremos Que se borre De la imagen Nacional E internacional Es que Todos los coloneses Son mala gente Ya se han dicho En muchos programas Y han habido Gente Que se han retractado De ese tipo de cuestiones Pero Nosotros necesitamos Hacer De niños De los polvularios Hacia arriba Para poder Esos semilleros En el futuro Ver Lo que vamos a rescatar Pero Caemos en Un Un hueco Un bache De que si vamos A trabajar Con esos niños Tenemos que tener A Coliseo Ya mi compañero Antes hablaba De que El Imeral Laguna Está completamente vacío Nosotros pasamos Por la cajetita De fútbol Llamada Tiene unos equipos Ahí Está bien limpio Pero no No vemos más nada Antes se decía Colón era Cuna Campeón de Huérfano De Coliseo Y todavía Podemos repetirlo No hay nada En Colón Donde se puede hacer Deporte Hay Hay algunas escuelitas De béisbol Pero una vez Le hice una pregunta A un dirigente De eso Yo veo que A Williamsport Van Equipos De Herrera De Cocle De Los Santos De Chiriquí Y de Colón Nunca salió un equipo Que vaya a Williamsport ¿Por qué? O estamos trabajando mal O no hay buena fe O no hay equipo Yo en lo personal Hace un par de meses Regalé A A una comunidad Allá en la costa Unos bates Unas bolas Unos cascos Unos guantes Pero ¿Quién soy yo? Cuando verdaderamente Ustedes lo dijeron Hablamos de una Descentralización Donde no Apoyan En nada En nada Todo es Para otras cosas Menos para que Colón Pueda sobresalir Y ahí Nosotros vinimos aquí A que se nos escuche Al Al buen director De Pan Deporte Yo tengo aquí Una nota también En mi teléfono Donde Lo estoy invitando Nuevamente a Colón A que hagamos Nuevamente Una revisión De que tenemos En Colón Y que Y que se nos dé Fecha De Cumpleaños Porque ya Nosotros no aguantamos Más Esta cuestión ¿Qué dice Duncan? Sí Hablaste de propuestas Bueno Yo tengo tres aquí Por ejemplo Y Tenemos que Tenemos que decirlo Porque ¿Qué pasa? Estamos en un periodo de El otro año Tenemos elecciones De verdad Y ninguno de los candidatos Si mencionaba números Porque no venimos A hablar de política Yo no he escuchado Ninguno decir Bueno Para Colombia Si salimos Si sale el gobierno Este O salgo como presidente Vamos a hacer esto Y esto Y esto En lo que Respecta al deporte Pero Mira Hay una cuestión también ¿Por qué? A veces yo me pregunto ¿Por qué los gobiernos Hacen con nosotros Lo que da la gana? Y tengo Tengo que decirlo Porque no estamos unidos O sea ¿Cuántas veces nosotros Llamamos a marcha A manifestación Para hacer El llamado Al gobierno Que ponga atención Y cuando tú vienes A ver No son No son muchos Los que van Se pueden contar Con los dedos En la mano O sea Y eso Eso no puede ser Eso no puede seguir así Y por último también Que si el próximo Gobierno que gane Que se les meta la mano O sea A los coliseos Y A la ciudad deportiva Que se Regresen nuevamente Pero no existe Ciudad deportiva Esa es otra historia No Iba a haber una Pero eso no quedó en nada No o sea Se empezó a construir Ahí se empezaron A construir cosas Pero O sea Lo que siempre se ha hecho Es que Que como con eso No nos llevamos a acuerdo Entonces La plata se la llevaron Creo que para Chiriquí Yo no sé si es cierto Para Chiriquí también se perdió Bueno Así que Que ya sea Que se haga ahí mismo Donde se empezaba a hacer Porque como no nos poníamos De acuerdo Entonces no se hizo O que lo hagan otro lado Pero que se haga La ciudad deportiva de Colón Bueno Aquí está entonces La voz De estos dirigentes de Colón El profesor Duncan Felipe Cabeza Que han venido hasta acá Para dar a conocer Su La realidad De lo que vive El deporte Colónese Que era desconocida Como decía El programa Lo hemos hecho ya Como una vez Total Y es una realidad Es una realidad Que toca exponerla Con frecuencia Porque creo que la esperanza Es que En algún momento Podemos hablar De que Colón Con todo lo que Aporta deportivamente Al país No debe estar En el olvido Estructuralmente Y en la infraestructura Lamentablemente es así Lamentablemente es así Esperemos Aquí yo creo que ya Queda muy poco Lo de este Gobierno Sin meter el tema Político Pero es un tema De realidades Y la práctica Es que cuando los gobiernos Están en las últimas Prácticamente es poco Lo que hacen Es como que Inaugurar Lo que pueden inaugurar Para La foto Para decir que Dejaron ese legado Por ejemplo Creo que Están por inaugurar El Lechorrera Que va a inaugurar El concurso de campeonato Ese lo van a inaugurar El Juan de Mostene Que supuestamente Colón va a jugar En el Juan de Mostene Pero como que Al final no va a estar Listo para el inicio Del torneo Y Esperemos que Algo quede Pero La verdad que La expectativa No es tan alentadora Porque están ya En el cierre de gobierno Y ya Prácticamente Sus cañones Están enfocadas En otras cosas Y lamentablemente Esa es la mala práctica De la política Y la administración Que hay aquí En este país Ojalá que cambie Ojalá que cambie Como ustedes decían Nada más para terminar Si hablamos de cifras Recuerda que Cuando fuimos A jugar al campeonato El último campeonato Prácticamente Habían 19 mil personas Récord Colón fue récord En el último torneo Lo viví Me tocó hacer campo En todos los partidos De la final Y la verdad Fue apoteoso Y con lo de Colón Fue impresionante Es una provincia Que le gusta el deporte No solamente Que tiene buenas deportistas Sino que su afición Es una afición Que llena estadios De los mayores llenos Que ha habido En el fútbol nacional El EPF Ha sido con el estadio Largo Unido Colón Los últimos años En balonceto También Último año En balonceto Así es que bueno Y espera que Que ahora en la liga De balonceto Que viene el próximo año Los correcaminos Estén ahí Y la arena Estén arreglada Para que puedan jugar Tranquilamente allá En Colón Largo Unido También regresen Nuevamente La verdad Es infinito Es una pena Muy bien dicho Infinito el tema De Colón Es una lástima Así que bueno Gracias Señor Cabeza Señor Profesor Duncan Por haber estado Con nosotros por acá Vamos a hacer la última Que nos queda Willy Rodríguez Vamos a hacer algo Rapidito ahí Alberto Para regresar Sé que creo Que no tienes pausa Pero vamos a poner algo Para despedir a los amigos Y entonces entrar ya de lleno Con la parte final En el programa Pausa y volvemos También malacostumbra Quizás al deportista O que las cosas no se hacen Si no hay un diputado Detrás de una federación Entonces no hay nada Entonces no hay empresa privada No hay dirigente que entre No hay este y lo otro Algunos dirigentes privados Dicen Ey yo no voy a meter Porque eso está politizado Entonces Estanca el deporte Esa es la mala práctica Cata NFL Cuéntame Tengo una antes de hablarte NFL Centro comercial Los pueblos Donde es más barato Comprar Solo te estacionas Frente a tu tienda favorita Y listo Haces tus compras Con tranquilidad Haz tus apuestas Para los grandes eventos deportivos En un solo lugar Betcris Entra a la app Y aprovecha También puedes hacer tus apuestas En vivo En Betcris Y casa de empeño San Ramón La que empeña de todo Con mejores intereses Que la competencia El 5% Pide la San Ramón Y te ahorrarás Un montón Vale noticias De fin de semana Vidal Perdieron tus Cowboys Si Estrepitosamente Estrepitosamente Por ahí leía Como que se acerca enero No se que tiene que ver Eso con lo otro Pechifrismo En invierno En invierno Le congelo de pecho Si pero No se Acuerda que cuando Dak Prescott Y el equipo Empieza a llegar En enero La cosa se pone Y los Buffalo Bills Estaban dead Y ahora han recogido Y los Buffalo Bills Estaban dead Exacto Y ahora han recogido Si Pueden hasta ganar la división Si las cosas se dan Pero es una combinación Cósmica Pero se le puede dar Ganó la Mark Jackson ayer Y la Mark Jackson Me parece Que con los Ravens Se mete en la conversación Del MVP Vidal Nuevamente No hace tú No hace tú Tú anotas la conversación Del MVP No No Ahorita mismo es Dak Pero creo que esto Lo va a afectar Brock Purdy Que vuelve a tener Otra gran tarde Con San Francisco Y la Mark Jackson Ayer En la noche De verdad que se Se lució Y entra en la conversación Y va a haber un duelo Creo que va a ser El nombre de los Niners El que va a ganar eso Creo que es el que Se lo merece No se puede ser Que estoy predispuesto Con Dak Que ha tenido buenos números Y buenas estadísticas Pero Si pero es que ayer Ayer Este es un juego Que a ti te ubica En la carrera Te pone ahí Y no fue una noche De Dak No fue la noche De los Cowboys Realmente Fue la noche De Josh Allen Que extrañamente Tuvieron muchas más yardas Por tierra Yo creo que Josh Allen no llega Ni a las 100 yardas Ayer pasadas Pero ganaron bien Ganaron bien Ganaron bien Y hay otro resultado Los Browns Siguen ganando Pasaron Para ver Que más Los seis Se ganaron Con partidos Este El domingo Domingo Este domingo Es 24 Se da forma Zacata Otro tema Cambiando de la NFL Que te pareció La sanción A Felipe Valor Y creo que Uno de los temas Del día Y también Antes que me comentes Eso Quiero hacer el comentario Que me escribían Fanáticos Y dirigentes De Bueno no dirigentes Allegados Al Verabas United Que están en la final Que están en la final De la Liga Pro Le ganaron En San Francisco En la final De la conferencia Uno por cero Pero jugaron El pasado miércoles Jugaron el sábado Juegan hoy O sea Ha saturado el calendario Le saturaron El calendario Tienen esa pequeña Queja Esa pequeña molestia Ahora entiendo Que si está apretado El calendario Y que se apretó Por los cierres De las calles Porque Verabas Estuvo muy cerrado En el mes de crisis De noviembre Y por ejemplo Su rival Que son las Águilas Universitarias Ellos si terminaron De jugar ya Prácticamente El 4 de diciembre Ellos cerraron ya Mucho tiempo Porque acá en Panamá No había tantos cierres Sí pero ojo Que esa parada Tan larga Tampoco es que sea De gran ventaja Pero saca Tampoco es que Tres partidos Y no Si pierden Hoy Juegan el miércoles La super final Está fuerte Así que imagínate Tú todo eso Esa queja De la gente De Verabas United La Liga También Todos con los tiempos Muy justos El tema Felipe Valoy Me escribían De la Liga Para decirme Vidal Recuerden que La sanción Que imponen Que le imponen A Valoy A cualquiera Es una comisión Disciplinera Que no tiene que ver Con la Liga Es algo independiente Porque Bueno Pues El que no está de acuerdo Con la sanción Va a decir La Liga Me lo sancionó Pero es una comisión De disciplina Que resuelve Este tipo de casos Yo lo que puedo decir De la sanción Es que se necesitaba Una sanción Ejemplar Tenía que ser Ejemplar Por los actos Por la reacción Equívoca De Felipe Valoy Que luego Él mismo Reconoce Tenía que ser Ejemplar No podía ser Una sanción Suavecita Blandenga Que quizás 13 Pareciera ser mucho Yo pensaba 8 o 10 partidos Yo decía Que era Era una sanción Ejemplar 13 Si Si Es un número Claro que Se pasa un poco Prácticamente Lo quitas todo el torneo A Felipe Porque el torneo Son 16 Pero Aquí pasa por el tema Este Yo decía Bueno Por los actos Como se dieron Y uno puede interpretar Que Valoy Solo faltó Pegarle al árbitro Hubo empujón Hubo invasión De terreno Invasión de área técnica Hubo muchas 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 Infracciones En su accionar Pues Y tenía que ser Una sanción Ejemplar Para mí La interpretación De la sanción Ejemplar Eran 8 o 10 partidos La comisión De disciplina Decidarle 13 más 3 mil dólares De 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 Multa Yo pensaría Que hubiese Podido ser 8 o 10 partidos Y de repente 5 mil dólares De multa Pero bueno Ya eso está Yo no sé si todo Podrá apelar Yo creo que Ellos tendrían La El justo derecho De apelar Y quizás conseguir Algún tipo De De rebaja Pero la sanción Tenía que ser Ejemplar Eso sí O sea No No podemos Contradecirlo Porque cuando Se dieron los hechos Todo el mundo Pidió una sanción Ejemplar Porque eso no se puede Volver a repetir Una cosa como esta Porque Ya aquí lo único Que faltó Fue un golpe De verdad Un golpe De verdad Sí claro Todo lo demás Intimidación Rofeo Empujones En invasión Toda esa cosa Así que La sanción Tenía que ser Ejemplar Aquí vemos Parte de las imágenes De lo que pasó En esa final Del pasado 9 de diciembre Allá en Pernomé David Zacate Sí Momentos de Que quedaron marcados De la manera negativa Para lo que Habíamos visto De Valoy En el torneo O sea Yo creo que Yo me acuerdo Que lo decía En contragolpe Desde ese momento Lo más triste Digo 15-13 partidos Es una sanción fuerte Lo más triste Es que Manchó su campeonato O sea Lo de Valoy Con el Tauro Fue Fue muy bueno O sea El equipo Jugaba con mucha claridad La identidad De Jó Estaba bastante Bastante establecida Dominante En la campaña Y reducirse A El accionar Erróneo De Valoy Al final Es injusto Cae la sanción Fuerte sanción Espacio para Apelación Vidal O eso Yo pienso que sí Yo creo que todo Creo que es un tema Del principio Del derecho De la norma Que Tauro tendrá La oportunidad Y Valoy Tendrá la oportunidad De apelar De apelar esa sanción Y quizás consiga Alguna rebaja Eso sí Es fuerte Es enérgica la sanción Y creo que 10 partidos 8 partidos 10 partidos Me parecía Yo pensaba que iba a ser Medio torneo Yo pensé que iba a ser Medio torneo Son 16 huevos ¿No? Yo pensé que iba a ser Medio torneo Pensé que Ahora Lo que sí te recuerdas Es que Cuando se dio el tema Al día siguiente Después en los programas O la semana siguiente Se hablaba mucho de eso Entendido que va a ser Una sanción fuerte Porque es que Lo que yo quiero También con esto Es que no sé si esto Puede sentar un precedente Porque a Valor Le pasó en la final Y quizás se sobrepasó Pero a lo largo del torneo O de los torneos Hay muchos técnicos Que se pasan En insultos Y en reclamos A los árbitros Demasiado Los árbitros Tienen que hacer su trabajo Sí Ahí no vamos a Tapar el sur Cunamado Ni solamente Acá Un gente me dice Que él no está de acuerdo Él cree que fue muy suave La sanción Sí, es que yo sé Que hay gente que dice Que es muy suave Que aquí se respetan Las opiniones Sí, no, no Si te vas A las famosas redes sociales Hay gente que pide más Y hace referencia A los 15 partidos Del Cholo Torres En su momento Exacto Pero fíjate Ahí está El Cholo Torres Es con su propio técnico Es con su propio técnico Va y le hace Como una especie De cabezazo Sí, sí Bueno, me acuerdo Pero sí Pero por ahí está O sea, son faltas graves Sí, entre 13 O sea Ya te digo Para mí Ejemplar tenía que ser Esta es ejemplar Pudo haber sido 10 Y creo que yo Digo, bueno 10 está bien 13 La gente del Tauro dirá Oye, mucho Te lo quitaste el torneo Lo hubiera puesto Lo hubiera redondeado Ya fuera del torneo Pero bueno Ya es un tema de Tauro Y creo que es una Lección aprendida Para todo técnico Que tú no puedes Tener un comportamiento Con ese Por eso la sensación Sí tenía que ser ejemplar Ya A partir de ahí Se puede entrar en debate Que si fueron Si 13 es mucho Si eran 10 Si eran 12 Si eran 8 O sea, hay cosas Y bueno Al final La comisión disciplinaria Es la que toma la decisión Y ellos consideraron 13 partidos Y bueno Tendrán que cumplir Sus 13 partidos A menos que apelando Le reduzcan Algunos partidos Hay que ver Qué pasa en ese sentido Esta tarde Por RPC Radio Y también por RPC Panamá Paraguay 4 de la tarde Amistoso Categoría Sub-23 Para cerrar el año Con fútbol El próximo jueves Hay otro partido Sacata Para ver a la Selección Sub-23 Para Madrid Y ya por Jorge Adelio Valdés En Asunción, Paraguay Así que nos despedimos Mañana regresamos Con más de Tiempo Este Gracias por ver a la Selección Sub-23 ¡Suscríbete al canal!